Muy bien, uniformados, realmente con esta devoción que colme a cada uno de los fraternos, esta hermosa fraternidad, con mucho cariño, les dé mucha salud, prosperidad. Esta devoción que le tenemos a la mamita, la mamita del Carmen. Queremos agradecer por el apoyo al Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Gracias, querida hermana Eva Copa. Saludamos a la Asociación de Conjuntos Autónicos, 16 de julio. Saludamos a nuestro preste mayor, a la familia Crispe. Con el mismo sabor desde 1886, Paseña, esponsor oficial de la festividad de la Virgen del Carmen 2023. Salud cordial para Joya Real, plata de 950. Y por supuesto, de igual manera, todos nuestros hermanos que nos acompañan en este día lleno de sol, radiante de alegría. Y estamos escuchando a la banda, que viene a continuación, Joss. La banda verdadera, los mayas de nacer. A la cabeza del director, maestro, Juan Mamani Ordoñez. ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! Nuestras figuras mostrando emblemáticamente y sucolicamente que las mujeres del altiplano, la mujer andina, aparte de ser trabajadora, aparte de ser fuerte, es una excelente madre. La poderosa banda mayas, que lindo, sabroso, a ver gotita, con el mismo sabor de ese 1886, la seña es cerveza, queremos saludar a nuestros queridos papáres, ahí está la banda, nos dejamos con el audio, gracias. Queremos saludar nuevamente al bloque internacional Ruecas de Oro. Gracias. 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 Vamos dando la bienvenida a los sicuris de Italaque, Teipica Masa, de la Provincia de Camacho. Puebla Pau, banda autóctona característica de esta danza